Bueno, déjame decirte que me siento sumamente contento de que la persona que me va a sustituir es una persona de la fiscalía, o sea, una fiscal que presta servicio aquí. Es la única fiscalía del departamento cuyo sustituto es interno. Los otros han venido de fuera. Yo creo que es un gran logro y que esta sociedad debe apoyar a Esmaelis Rodríguez. Es una muchacha joven, inteligente, con mucha capacidad y sobre todo entrega el trabajo. Y en los aspectos éticos no hay nada que buscar. Eso es de manera correcta, agradecido de este pueblo. Usted sabe que tenía dos años solicitando el cambio y la Procuraduría entendía que no debía hacerlo porque no era el momento adecuado. Entonces, ahora que ya se abrió el concurso a nivel nacional, gracias a Dios nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo agradecido a este pueblo en el que tanto aprendí. En lo delante, ¿hacia dónde irá a reír Vitorio Reyes? ¿Qué seguirá entonces? Ya el Consejo se va a reunir al principio de la semana que viene y va a determinar hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. ¿Cuándo será entonces ya la toma de posesión de la nueva fiscal? No, la juramentación es el día 21 en la capital. Inmediatamente, seguramente, pues, se hace entrega. De todos modos, como se trata de un asunto interno, entre nosotros, como somos de aquí, ya se inicia inmediatamente la entrega. Lo que quiero aprovechar es para que ustedes, los medios y la sociedad, la apoyen.